A dólar el bóxer, a dólar el bóxer de marca. Otro hecho de violencia sembró el terror en el mercado La Tiendona. La policía dice tener pocas pistas del hecho. La única información que tiene es que los sujetos fueron los que le llegaron al lugar. Hay una información como que al parecer ha traído una motocicleta que alguien que vino a comprar acá. Y él agarró la moto y la traía, ¿verdad? Como hurtada. Entonces no tenemos más información, ¿verdad? La madre de la víctima, quien llegó a la escena, dijo que su hijo no era un delincuente. Él no estaba hinchado de nada. Él salía a trabajar. Yo lo esperaba hasta las horas. Él salía, pero él no andaba con la madre. Él no era marero. ¿Le habían amenazado? No, no sé. Ahí no le puedo decir más nada porque no sé, fíjese. ¿Y él trabajaba aquí en el mercado? Sí, él trabajaba aquí en el mercado. Él ganaba sus centavitos. Las autoridades dijeron que Henry Montegüeyar, de 19 años, el fallecido, no tenía antecedentes. Algunos mencionan que él como que borraba grafiti de los MS, ¿verdad? Entonces, pero no tenemos la confirmación todavía. Es la segunda persona en lo que va del mes que es asesinada en este mercado. Con imágenes de Juana Reaga, Fernando Murillo, Noticias Cuatro Visión.